Creo que sí, hemos hecho un gran esfuerzo para evitar a los famosos gaviotones, los que se meten en la línea por si no saben todos el término que se utiliza aquí en Tijuana. Y la otra cuestión es que el día de hoy a las 10 de la mañana se tiene una reunión con los cónsules, con CBP, para saber qué más podemos hacer, porque ha sido un problema que ha ido creciendo y como siempre los criminales en alerta, ¿no? Damos un paso y ellos dan dos, así que hoy nos ponemos más en orden y en comunicación para seguirlos evitando. Nos dijeron que había una especie de plan en la fila peatonal como para dirigir a los peatones, ¿sabes? Sí, vamos a poner alguna especie o de vallas o de zig-zag para evitar que se puedan meter a la fila, para evitar que puedan moverse con tanta naturalidad y meterse. Entonces vamos a ver si cambiamos la forma de la fila o ponemos vallas o algo para evitar que se metan en las filas. Y por último, David Fuerte, este fin de semana se hablaba que fue el más violento en todo México y pues ayer vimos que David Fuerte es una persona de origen europeano. ¿Qué haces de esta violencia que pues alcanzó todo el país y por supuesto a Tijuana? Bueno, lamentablemente la violencia sigue azotando a todo Baja California. El día de ayer tuvimos una reunión con la gobernadora Marina del Pilar y el señor Adán Augusto, donde la gobernadora le pedía las armas que tanto hemos pedido y le pedía más elementos policíacos y así mismo nos explicaban que con la adhesión de la Guardia Nacional pues vamos a tener mucha mejora en todo el país sobre este tema. Y el día de ayer tuvimos cinco homicidios en Tijuana. Nada honroso, pero sí tuvimos una baja el día de ayer. Don Pablo. Se hacen esos procesos y nosotros seguimos los lineamientos de la Auditoría Superior y del Congreso. Lo que ellos nos solicitan, estamos documentación, pruebas que ellos consideran cuestiones probatorias, nosotros les brindamos los documentos y pues la mejor acción es hacer rendir lo que nos dejaron, ¿no? Pero ¿alguna inhabilitación o algún...? Sería por medio de la sindicatura. Ese tema lo maneja la sindicatura, no directamente la presidencia y yo apoyo por los razonamientos que tenga el síndico. Pero ¿no hay una instrucción directa al síndico para que se investigue ese tema por parte de la...? Sí la hay porque es nuestra función, pero el síndico tiene sus propias facultades, que son independientes de presidencia. Me explico porque yo no soy un órgano dictaminador de esas cuestiones. Muchas gracias.